Carta a los Romanos capítulo 9 El Pueblo de Dios Yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo Si eso los ayudara a estar cerca de Dios Ellos son el pueblo que Dios ha elegido A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder Hizo pactos con ellos y les dio su ley Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas Ellos pertenecen al pueblo de Dios Y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo Él gobierna sobre todas las cosas Y es Dios Alabado sea Dios por siempre Amén No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel Pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham Pues Dios le había dicho Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza Al contrario La verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac Porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham Dentro de un año volveré Y para entonces Sara ya tendrá un hijo Pero eso no es todo Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo Antes de nacer ninguno de los niños había hecho nada ni bueno ni malo Sin embargo Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor Con esto Dios demostró que él elige a quien él quiere de acuerdo con su plan Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos Como dice la Biblia ¿Y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no Porque Dios le dijo a Moisés Yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo Más bien Depende de que Dios le tenga compasión En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto Te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo Y para que todo el mundo me conozca Así que todo depende de lo que Dios decida hacer Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco El enojo y la compasión de Dios Si alguien me dijera ¿De qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría Amigo mío Tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo De haberle dado esa forma El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales Y también una vasija de uso diario Algo parecido ha hecho Dios Ha querido dar un ejemplo de castigo Para que todo el mundo conozca su poder Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos Al mismo tiempo Demostró su gran amor y poder para salvarnos Desde un principio nos tuvo compasión Y nos eligió para vivir con Él Y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos Como dice Dios en el libro del profeta Oseas A un pueblo que no me pertenece Lo llamaré mi pueblo A un pueblo que no amo Le mostraré mi amor Y allí donde les dije Ustedes no son mi pueblo Se les llamará hijos del Dios vivo Además el profeta Isaías dijo acerca de los israelitas Aunque los israelitas sean tantos como los granos de arena en la playa Solo unos cuantos serán salvados Muy pronto el Señor juzgará a todos los habitantes de la tierra Y como el mismo Isaías dijo Si el Señor Todopoderoso no hubiera salvado a algunos de nuestros familiares Ahora mismo estaríamos como las ciudades de Sodoma y Gomorra Israel y Cristo ¿Qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara Él los aceptó porque confiaron en Él En cambio los israelitas fueron rechazados Porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían Y no por confiar solo en Él Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron En la Biblia Dios dijo Yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán Pero Dios no defraudará a los que confíen en Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!